... ... ... ... ... ... ... Estamos trabajando en ello, nos toca trabajar todo el fin de semana, yo espero que de aquí al próximo pleno podamos ser capaces de llegar a un acuerdo, si no, pues ya lo saben, que busquen el apoyo en la izquierda. Nosotros hemos venido para cambiar las cosas, no para seguir las políticas de la izquierda, así que nuestra voluntad es decidida porque haya presupuestos y de verdad que vamos a trabajar duro todo este fin de semana para intentar acercar esas posiciones hasta que en el próximo pleno extraordinario de presupuestos del día 23, el lunes, podamos intentar llegar a un acuerdo. Y si no llegásemos a un acuerdo, ustedes no se preocupen, que en enero se puede volver a presentar otro pleno, en febrero otro, o sea que seguiremos trabajando hasta que lograr un acuerdo que sea satisfactorio para los madrileños, no para Vox, para los madrileños. Porque hay buena voluntad y cuando hay buena voluntad se suele llegar a un acuerdo, eso es lo normal, pero la buena voluntad tiene que ir unida de hechos y de propuestas concretas, o sea, buena voluntad hay, hay cordialidad, hay entendimiento, hay muchas reuniones y nos falta apurar este fin de semana la parte que en estos momentos nos separa, que ustedes ya saben cuál es.